En este que aquí cuando el beso vivieron los enamorados, como el hombre se les quedaba nombrado a mi amiga Don Carlos. Don Carlos era un pobre minero que trabajaba en la mina de Valenciana. Ella le retaba el derecho por unas cuantas monedas de oro y de plata. Ana era una rica y española, ella vivía en el balcón del lado izquierdo. Su papá de Ana no le recomendaría que se casara con un pobre minero, y si no con un rico y español para que viviera sus fortunas. Un día de las noches a mi Carlos se sorprendieron que se quedaba con la balcón de la filita negras. Le dijo muy enojado, hija Ana, te vuelvo a ver si no te conocen pobre minero y te voy a matar. A la siguiente vez sucedió lo mismo, su padre ya no le dijo nada. Bajó a la recámara muy enojado y le agarró la fila, se caía y se le enteró en el espalto. Siendo su propia hija, Ana pues tiró su mano derecha y cargó de darle el beso. Así es como se le quedó el nombre y la historia del callejón del beso. Hay una tradición con los hermanos que se dan del beso en el tercer escalón que está pintado de rojo. Llevarán siete años de mala suerte. Si se dan el beso en quince años de buena suerte, foto, puñarres y descasados pretén en cada árbol. Hay unas clases de besos que pueden practicarse. El beso del árabe, saliva más, saliva viene pero con la lengua se entretiene. El beso del pajarito es piquito a piquito. El beso de la paleta, chupar y chupar hasta llegar al palito. Y por último el beso de algunos días de Calabobita del Cielo de Pocas. Eso es todo de la explicación de la leyenda del callejón del beso. Aquí nada más les han dicho que el de hoy no ser como la cuotarrón. Esas cooperaciones de escucha de las demás se van a ver. Eres Álvaro, en Guanajuato, callejón del beso, la leyenda, dos balcones de los enamorados. Este es el ejemplo. Gracias por todo.